Doña María Vázquez Flores, madre biológica del boxeador Brian El Tiquito Vázquez, está demandando a su hijo por pensión alimentaria y ella misma nos contó el detalle. Bueno, yo se la puse a él por motivos de salud, no puedo trabajar y he recorrido y he buscado ayudas. De hecho, él lo sabe que a él le he buscado que me ayude, me la han negado. Me han negado todas las ayudas que yo le he provenido y pues ahorita el único motivo, ya el único recurso que me queda es él. No pude darle lo que él meritaba, que eran lujos, pero nunca, nunca lo he regalado. Y el motivo mío de ponerle la pensión es para subsistirme. Yo no puedo trabajar médicamente, no puedo. Y que quede claro que no es para mis hijos, es para mí. ¿Cuál es la enfermedad que usted pade? Tengo EPOC pulmonar, tengo efisema pulmonar, me ve el psiquiatra de depresión masiva. Tengo, soy depresión alta, psiquiátricamente no estoy bien de mi cabeza. Pero nunca lo he dejado votado. Y si yo lo hubiera regalado, que me presenten un papel donde yo firmé que yo lo regalé. Hermes González, presidente de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos, Fundeprode, nos dio su punto de vista, ya que es una organización que está apoyando a la señora en este tema. Estamos solicitando 300 mil colones de pensión alimenticia para ella personalmente, no para sus hijos como se está diciendo en las redes sociales. No es el hecho de que ella esté reclamando para nadie, está reclamando para ella. Ella vive en extrema pobreza y en riesgos sociales. De igual manera tratamos de conocer la versión del querido boxeador, pero su manager nos comentó que no se va a referir al tema, únicamente lo que Brian el Tiquito Vázquez hizo público en su página de Facebook como Derecho de Reservo. Madre no es la que engendra, con relación a la noticia publicada el día 4 de febrero del año en curso, en el noticiero nacional Extra TV 42, titulado Madre de Brian Vázquez vive en extrema pobreza. Me permito, únicamente por respeto a todos los que me han apoyado en mi carrera como boxeador, echar mano de mi derecho de respuesta y contestar a las acusaciones que ponen en entredicho mi calidad como ser humano. Uno, la señora Marielos Vázquez es en efecto mi madre biológica. Sin embargo, no es quien yo considero mi madre como tal, o madre de crianza, puesto que no fue ella quien veló por mis más esenciales necesidades cuando era un niño, ni ella, ni mi padre biológico. Dos, quien me crió, se preocupó y sacrificó por mí, y me ayudó a salir adelante y aspirar a más, fue mi abuela Olga, con ayuda de mi tía Maribel. Y son ellas las que hasta el día de hoy se mantienen a mi lado, y las que cuentan con mi apoyo incondicional desde todo punto de vista. Son ellas a las que le estaré siempre agradecido, y a quienes debo responder con mi trabajo. Son ellas quienes pueden juzgar si soy o no un mal hijo. Mi madre biológica tomó sus decisiones. Yo no juzgo ni le guardo rencor, y sé que desgraciadamente algunos medios de prensa se prestan para hacer de mi vida privada un circo, sin ni siquiera investigar adecuadamente o pedir mi versión de la historia. Cuando yo era un niño, yo no tenía posibilidades de acudir a la prensa para demandar la atención que por derecho me correspondía de mi propia madre o de mi padre. Sin embargo, ella hoy sí puede acudir a la prensa por el simple hecho de ser yo figura pública. Mi historia no es diferente a la de muchos otros. La única diferencia es que yo ahora soy figura pública. En algo estoy totalmente de acuerdo con ella. Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Brian Piquito Baja.